¿Por qué algunos dicen la luna? Porque ese desafío es uno que estamos dispuestos a aceptar Uno que estamos dispuestos a demostrar Y uno que estamos dispuestos a ganar Y otra que también es el desafío P.E.V.A. Dios Este pequeño ceremonio es muy, muy importante para garantizar su su carrera de su desarrollo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dos fotos de Crowley fueron planejados para el color de Sgt. Pepper. Pero desde una de las fotos de un joven Crowley parecía Paul... Crowley apareció en el cover solo una vez... ¿O lo hizo? ¿O lo hizo? ¿Alistair Crowley, el verdadero Sgt. Pepper? The inside cardboard contained Sgt. Pepper, the Beatles, military stripes, and a fake mustache. Sgt. Pepper's Lonely Sgt. Pepper's Lonely Heart He decided to write a secret little message at the end of the record. So we went to the studio and did a remote group. It laughed for one second, but it took the whole evening to get it right. The whole thing was Crowley saying, do a... You know, with all sorts of magicians. Goldah! 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 The mystery door! I am he, as you are he, as you are me, as we are all together Let him practice speaking backwards, thus, for I am he, let him say, he am I I am he, as he am I I am he, as I am he a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!